Cuando casi cierra el 2021, la prensa vileña recibe el reconocimiento por su altruista labor en el difícil contexto epidemiológico que vivió y vive aún el país. En sencilla pero sincera ceremonia, varios colegas de diferentes medios de prensa de Ciego de Ávila recibieron el premio Eddie Martin a la obra del año. Cinco categorías fueron premiadas y en tres de ellas los colegas del periódico invasor impusieron su impronta. Katia Siberia García se agenció al galardón en periodismo impreso, con propuestas periodísticas cuya principal temática fue el enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio, sus aciertos y desaciertos. Saily Sosa Barceló se agenció el premio en la categoría de periodismo digital, mientras que el joven Cristian Rojas mereció el lauro de periodismo audiovisual por su aporte creativo desde el soporte de YouTube de invasor. Fueron premiados también los colegas de Anely Marín Dewar en el apartado de periodismo radial y en manos del fotorreportero Osvaldo Gutiérrez Gómez Osvald, de la corresponsalía avileña de la Agencia Cubana de Noticias, terminó el premio en la categoría de periodismo gráfico. Reconocimiento al trabajo de destacados profesionales de la prensa que multiplican los compromisos con el periodismo cubano. Henry Godínez, Portal Noticias.